de la vida extraterrestre. Volvemos ahora al pueblo Rachel en Nevada, cerca de la base del área 51, a donde una multitud llegó en busca de la evidencia de vida extraterrestre. Nuestro enviado especial, Jorge Miramontes, permanece allí con todo lo que está sucediendo. Adelante, Jorge. Vamos contigo, cuéntanos qué está pasando ahora. Así es, y te adelanto que no llegaron los miles de fanáticos del fenómeno extraterrestre que se esperaban hasta esta base militar del área 51, pero los que arribaron, sin lugar a dudas, pusieron en alerta a las autoridades. Los policías y militares que custodiaban la zona restringida, estaban en alerta, sin embargo. Algunos temerarios ignoraron su presencia y corrieron rumbo a la base militar, imitando el personaje japonés Naruto, que corre deprisa y esquiva las balas. En ese grupo estaba Ramón, un fanático de los ovnis, que viajó desde Nueva York para hacer parte de la invasión del área 51. Tratar de entrar, pero va a ser imposible. ¿Por qué? Porque todo el mundo está cuidándonos y no nos van a dejar entrar, yo creo que vamos a tener que tratar en otra oportunidad. Me decías que tú, ¿qué crees que hay allá atrás? ¿Qué nos está escondiendo el gobierno? ¿Qué piensas? Los aliens, los aliens están allá atrás, pero no nos van a dejar pasar. El entusiasmo por ir en busca de los extraterrestres era palpable entre los que llegaron hasta el hotel Little Alien, ubicado en la pequeña localidad de Rachel, aunque la mayoría nos dijo que no quería poner a prueba su suerte. Nosotros nos, otra gente a lo mejor sí, pero nosotros no nos queremos acercar a eso. Esta madrugada dos hombres fueron detenidos frente al cerco de seguridad, pero el resto de los que llegaron hasta acá permanecieron a la expectativa de si llegaran a ver algo que confirme sus sospechas de que ahí se esconden restos de naves y seres de otros planetas, y si no, al menos pasar un buen rato con personas que comparten su pasión por el fenómeno extraterrestre. Ser parte de esto, ¿cómo se dice? Once in a lifetime. Una vez en la vida. Sí. Por otro lado, la gran mayoría que llegó precisamente hasta aquí, hasta el Área 51, simple y sencillamente pasó un tiempo muy agradable. Así están las cosas en Racial Nevada. Soy Jorge Miramontes, a regreso contigo. Gracias, Jorge. Y creo que también muchos lo hicieron por curiosidad para ver si es cierto que llegaban todas esas personas que se esperaban. Pero lo que sí está claro es que el fenómeno OVNI, pues, ya no es una ciencia ficción, sino un fenómeno global reconocido por científicos y gobiernos del mundo. Todo eso sí nos queda claro. No, y a veces me hace falta tiempo para para ella, como a mi mamá también le faltó tiempo para mí.